Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal En el vídeo de hoy os traigo un super super haul de ropa de Shane Shane es una página que llevo años comprando ahí que me encanta Y he tenido la oportunidad de hacer este vídeo en colaboración con ellos Así que estoy super contenta Ya os enseñé por Instagram, yo os hice una encuesta Si os apetecía que hiciese este vídeo La gran mayoría, vamos, el 99% me dijisteis que sí Que por cierto, si no me seguís por Instagram, por aquí o por aquí os dejo mi perfil Os espero por allí porque todos los días publico stories con Leo, fotos Y estoy como mucho más activa Y eso, que aquí estoy con el vídeo, así que espero que os guste y comenzamos Ya que lo llevo puesto voy a empezar por este vestido blanco Con estas piñas y estas hojas verdes que es super veraniego, super bonito, me encanta Es bastante larguito y los tirantes son ajustables Y la talla de este vestido es una S El siguiente vestido que elegí es este, que es super bonito, me encanta también Con este detalle del lazo aquí delante Este es de algodón y poliéster Lleva este fruncido aquí en la espalda Y esta es una talla S Otro vestido que escogí fue este Que bueno, cuando me llegó la verdad pensaba que me iba a estar un poquito grande Porque lo vi así como un poco anchote La talla es una S Pero luego puesto la verdad es que no Que queda muy bien, muy fresco, muy cómodo Y me encanta Y debajo lleva otra tela así como un forro La siguiente prenda es este top que me parece super bonito Me encanta tanto para el día como para arreglar por la noche Depende con que lo combines Lleva aquí este bordado que es super bonito Estos botones y el nudo este aquí delante Y esta es una talla S Otro vestido que me gustó un montón Es este blanco Con estas hojas así en verde Lleva también el forro debajo para que no se transparente mucho Y la talla es una S La siguiente prenda es una falda y un top Bueno, aquí tenemos la falda Es por la cintura Y lleva aquí un pantalón debajo La verdad que la tela es un poco gordita Y queda un poquito de calor Aquí tenemos el top Es así tal cual No lleva ningún tipo de tirante ni nada Es para ponértelo así Y la talla es una S Yo creo que la XS de este modelo Me hubiese quedado mucho mejor Esta camiseta Que en la pantalla creo que se ve un poquito más roja De lo que es Pero es así como un color vino Me parece super bonita también Lleva este detalle aquí en el escote De estas dos tiras Y lleva Los tirantes son ajustables Y lleva este bordado Que es super bonito Esta talla es una S Y creo que la XS De este modelo También me hubiese quedado mejor La siguiente prenda es un bikini Por aquí tenemos el top De color amarillo Un top normal Y la braga La braga sí que me está gigante ¿Vale? El bikini sí que no os lo voy a poder enseñar Puesto porque Pues porque no me está No me está bien Pero en los bikinis Yo tengo un problema Y es que O me está bien de arriba O me está bien de abajo Yo me tengo que comprar bikinis De los que van por separados Porque así al final Pues me arriesgo A no poder ponérmelo Bueno Esta os prometo Que me tiene enamorada Porque me parece Super elegante Me parece super bonita Y es esta de aquí Es de estas así como Un poco transparentes Lleva aquí Para hacer un nudo Para que quede cortita Por encima del ombligo Y luego la parte de detrás Es super larga Esta cuando la vi En la página A la modelo Dije Esta camisa Tiene que ser mía Sí o sí Y la talla es una XS Y ya la última prenda Para terminar con el vídeo Que también me parece Super bonita Y me encanta Es esta túnica O bueno No sé si se llama túnica No lo sé la verdad Es super larga De estas que sirven Tanto para la playa Para la piscina Para arreglar también Para vestir Porque depende Como te lo pongas Y tiene este bordado Que me parece Super super bonito La túnica esta Es talla única Y ya está Estas son todas las cositas Que os tenía que enseñar Espero que os haya gustado En la descripción del vídeo Os dejo todos los enlaces A todas las prendas Que os he enseñado Con los precios Y os dejaré también Un código de descuento Por si queréis hacer alguna compra Que lo podáis aprovechar No olvides dejar El dedito arriba Si te ha gustado este vídeo Os mando un besito Muy grande A todos y todas Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Mua! 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 ¡Mua!